El homenaje a una figura, a una persona muy querida en este club, Don Mateo, Puchades, Hernández. Esta temporada siempre se escribirá con B, el decano se escribe con B, con B y con M, con M de Mateo y B de la bandera que será siempre él en nuestro equipo. A continuación damos lectura a la placa que todos los compañeros y que forman todo el equipo del Burjasot han preparado para esta ocasión. Querido Mateo, el consejo directivo del Burjasot Club de Fútbol, tu club, tu casa, tu hogar, jamás podrá olvidar tu ejemplar trayectoria en él y recompensa, mediante este galardón único, todos estos maravillosos años en los que tuvo el honor de contar con tu presencia. Siempre transformaste en cosas bonitas los pequeños detalles de la vida, esos que la hacen maravillosa. Has marcado una huella muy profunda en todo el colectivo, desde la propia directiva hasta el equipo deportivo y la misma afición. Con la bondad de tus actos, tu hombría de bien y tu propia valía innata, te has ganado el respeto, el cariño y la admiración, no sólo del pueblo de Burjasot, sino de todo el fútbol regional valenciano, que se une al club en este homenaje de reconocimiento a tu figura excepcional. Brillaste con luz propia en todas las misiones encomendadas por tu equipo, secretario, delegado o como sobresaliente representante del club en diferentes actos. Siempre ha emergido tu categoría personal. Digna herencia constituirá el recuerdo de tu alto espíritu, tu alegría o tu amistad, frutos todos ellos de una privilegiada preparación personal, digna del mayor de los elogios. Algo muy importante de ti quedará mezclado para siempre con la esencia misma de tu campo de los hilos, ese en el que tan feliz has sido y que te ha visto triunfar plenamente durante tu etapa deportiva. Y ahora es voluntad de toda la directiva que recite el último párrafo el presidente del club, señor Juanjo Gómez. Imágenes de ese periodo inolvidable de tu vida se han fundido para siempre con la bandera Gualdi Morada y con nuestro escudo, plasmándose en esta placa única. Ya eres leyenda inmortal para este club centenario. Siempre estará presente tu espíritu en cada hito futuro. Jamás pasará tiempo suficiente para que puedas ser olvidado. Has escrito con letras de oro el nombre de Mateo Puchades Hernández en su historia más gloriosa y su brillo será eterno. Todo tu querido amigo del alma nos acompañará siempre en el camino, por largo que este sea. Gracias. 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 Igualmente se le hace entrega de un ramo de flores y una camiseta de nuestro equipo. Gracias. Él siempre decía que fue un privilegio estar en este equipo. Al revés, el valor ha sido nuestro por contar con él. Afortunadamente la estirpe familiar es prolija. Y todos los aquí presentes nos recordarán siempre a Mateo. Mateo seguirá siempre con nosotros. Siempre. Siempre. Aplausos. 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 Aplausos.